El Hawks Shadow Launcher Pueden intentar atraparte, empujarte al límite, sin más lugar a donde escapar Pero siempre hay una salida Con el Shadow Launcher 2 en 1 libera el helicóptero de su interior Y domina el cielo con su increíble capacidad de vuelo Shadow Launcher de Bizak El Hawks es aventura extrema